Los discípulos del Señor Jesús por orden de nuestro Señor echaban fuera a los espíritus malignos y sanaban a los enfermos ungiéndoles con el aceite. Por esta razón, hemos traído de Jerusalén el aceite santo para la liberación y sanación de todos los que creen. Recíbalo gratuitamente el domingo 28 de mayo a las 9.30 am en nuestra Catedral en Santiago, Alameda 2558, esquina Abate Molina, a Pasos del Metro, Unión Latinoamericana y en todas las Iglesias Universal del Reino de Dios. Gracias por ver el video.